en mi canal de emociones chiquillos como están venimos a un video que se llama ninguna buena historia comienza con cajas de leche no se que trata por lo que me voy a ir por mi conocimiento y memoria que Goku y Krillin empezaron jalando cajas de leche entonces tal vez se puede basar en eso pero lo único que se todavía tenemos mas cositas ahí de lo que es Dragon Ball para sacarle el juego porque saben el cariño y todo lo que hemos estado con Dragon Ball entonces estamos viendo mas cosas acerca de vamos a ver este video de una vez hay que trabajar hay que aprender hay que comer hay que descansar y también hay que jugar que bueno que bueno no feels ay no ponerme a llorar ay me están moviendo vibras brinco 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 No tienes remedio, eres muy distraído, apenas te diste cuenta. Claro que soy yo, hijo. Pero si eres mi abuelito, eres mi abuelito. ¡Abuelito! No puedo superar la legal. Aquí viene. Si un pecedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar, por mayor que sea tu esfuerzo. ¡Qué imagen, ah! ¡Oh! ¡Ay, qué bueno estuvo eso! ¡Se convertirán en polvo del universo! ¡Ahhh! ¡Espera, por favor! ¡Qué increíble! Disculpame, pero por lo que más quieras, déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? ¡Qué bueno está este video! ¡Uf! ¡Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo! ¡KOKU! 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 ¡Qué te pasó! ¡Ábrame! ¡Mmm! ¿Qué es lo que quieres decir con renuncio? Ya estoy satisfecho y tu gran orgullo está hecho pedazos. Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte de lo que tú te imaginabas, Freezer. Y lo peor es que se trata de un Saiyan Jin. ¡No tiene caso derrotarte si tienes miedo! ¡Es mejor que vivas con ese trauma! ¡Y yo con ese trauma! ¡Yo te mataré! ¡Te mataré! ¡Pues que lo que me cueste! ¡Estúpido! ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! ¡GOKU! ¡¿Con qué eras tú de Shinhan? ¡Kakaroto! ¡Siempre fuiste un sujeto odioso! ¡Por favor! ¡Dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto! ¡Es de más de 8000! ¡Kaa! ¡Eh! 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 ¡Rajao! ¡Siempre debes estar un paso adelante de mí! ¡Todas las ocasiones tratamos de salvarme! ¡Y eso no era todo! ¡Terminabas muriendo! ¡Cuídate mucho, Gohan! ¡Tatá! ¡Kakó! ¡Eres un ser increíble! ¡Kakó, Rahal! ¡Y por eso te admiro! ¡Espero que renascas como un buen tipo! ¡Te estaré esperando para pelear! ¡Adiós, Majin Buu! ¡Aaaaaaah! ¡Qué bueno! ¡Adiós, Jibet! ¡Qué se siente ser un diós! ¡Increíble! Bueno, llegó la hora de pelear Tú puedes, Goku ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permitirán que un niño como este participe en el campeonato? ¿Recuerdan? ¡Ay, qué bueno! Toda esa fuerza en la que tanto confías desaparece fácilmente Yo no me considero a mí mismo como un héroe de la justicia Pero si alguien se atreve a lastimar a mis amigos ¡No lo perdonaré! Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar Y también hay que jugar Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi Para tener una buena condición ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno cuando estuve ese entreno! Podría decir, el mejor de los videos que he visto Hicieron un resumen enfocado en Goku Pero le movieron al que le gustó Dragon Ball Todas las fibras que existían Ustedes vieron, yo creo que la escena del abuelito Goku Es insuperable para mí de que no me saque lágrimas Y la puedo ver un montón de veces y un montón de veces me las va a sacar Y hubieron otros que también pegaron unos chispazos Pero la sincronización de momentos En los tiempos, por ejemplo, cuando Tenshinhan Cuando lo protege grande Pero también los saludos pequeños ¡Wow! Todo un videazo Y bueno, gracias por acompañarme, chiquillos Que así ¡Wow! ¡Videazo! ¡Videazo! Nos vemos, pura vida Amigo en este mundo Cinematográfico ¡Viva!